¿Cómo estás Martín? Bien usted Bien ¿Qué te va a hacer? Tupper fake, pero no tan corto a los lados No tan corto a los lados O sea, rebajado hasta arriba, pero la chasquilla igual mantiene un poco ¿Tú quieres mantener el largo de la chasquilla también o lo quieres cortar un poquito? Un poquito, pero casi nada Casi nada, ok, perfecto Y tú dices en los laterales El tupper fake es degradado, el cero ¿Quieres que te quede desvanecido solo la parte de abajo? Ya Y en la parte igual de atrás, igual desvanecido Sí, pero que no quede el lado Y que no me quede raspado O sea, pero que no te quede raspado ¿Qué tan arriba dices tú? Sí, o sea, que no se me vea la piel La piel, ok Pero te puedo hacer, o sea, te puedo hacer como el desvanecido solamente acá abajo Que no te quede tan arriba para que te quede más pulido el corte Igual en la parte de atrás, solo abajo, para que no te quede tan pulido Tú lo que no quieres es que el degradado te quede tan alto, ¿sí? Sí Ok ¿Y aquí en esta parte? ¿Quieres que te corte lo largo o quieres mantener el largo? Rebajado un poco Sí ¿Sí? ¿Igual acá en los laterales? ¿Te rebajo? Sí ¿Sí? Vale Listo, papá D unlock, ¿es? P courtesí, ¿es? O baby, no te quede tan poco ¿Raciéndose? ¿No teás? Sí ¿Dónde uno haré una dieta? Aquí en algún tiempo ¿Dónde los ares? ¿Dónde uno haré los efectos? ¿No? ¿Dónde el talheiro? Lo haré tono Lo haré tono Lo haré lu significant Lo haré tono ¿Res es comoен� en el risco? ¿Te nutrients para chocolate? O Guess Entonces te corto solo un poquito, ¿cierto? ¿Te corto esto arriba? ¿Te corto? ¿Te corto? ¿Te corto? ¿Te corto? ¿Te corto? ¿Cómo están buenas? ¿Cómo están bien? 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 ¿También la está escuchando? ¿Cómo están bien? Para que te active mejor la textura Para que te quede mejor peinado ¿Cómo están bien? Bienvenidos ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien? ¿Sí, papá? Sí, papá, gracias por el video ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien?